Hola, soy José Maza y los quiero invitar a conocer mi primer libro para niñas y niños. Les contaré por qué somos polvo de estrellas y los llevaré a observar el universo como ustedes nunca antes lo habían visto. Vamos a vivir un hermoso viaje y vamos a conocer nuestro origen y nuestro lugar en el cosmos. ¿Sabías que en 1543 Nicolás Copérnico dijo que el Sol era el centro del universo y más de 100 años después se pudo comprobar que tenía razón? Podríamos saber cómo se inició el universo, el Big Bang y de qué están hechas las estrellas. Además, si es posible para nosotros vivir en otros planetas. Nuestro origen y nuestro destino está en el cosmos. A través de este libro les contaré cómo ha sido este maravilloso viaje.